Mi amigo, Harry Styles en vuelta y media a las 7 de la tarde casi. Señoras y señores, nos ponemos de pie para aplaudir, para recibir a Los Raviolis en vuelta y media. ¡Vamos, Los Raviolis todavía! Hijo, nos ponemos de pie y nos explotó. No, si quieren, si quieren. Yo digo, le hablo a la audiencia también. Bueno, somos fans de Los Raviolis en este programa. Supuestamente una banda de música para los infantes, pero es para todo el mundo. Una gran banda, una gran banda y lo queremos a Gavich en particular. No se pongan mal los demás. ¿Puede ser? ¿Por qué te metés ahí? ¿A quién querés más? ¿A quién te preguntó? Es al que más conozco, en realidad. Yo lo quiero mucho a Brian, porque trabajamos juntos. Gavich uno tanto, porque pierde llaves. Claro, Brian es el baterista de Inestable, el show de Pablo Fábregas. Horrible las cosas que me dijo de Pablo Brian recién. A mí me dijo cosas así. Sí, espantosas. No es recíproco. Pero se la lleva toda, ¿eh? Acá, acá. Vayan a ver a Los Raviolis, se van a divertir, la van a pasar muy bien. ¿Este domingo? Este domingo, 29, en Art Media Center, en el C. C-PIBE, nos inventamos un festival. Buenísimo. ¿A qué hora? Empieza a las 2 y termina a las 7. Ah, espectacular. Te resuelve el domingo. Te resuelve el domingo. ¡Ah, qué lindo! Y está bien armado para que... Porque hay muchas cosas para hacer. ¿Por ejemplo? Y vos llegás ahí, ¿no? Con los pibes. Sí. Y los soltás. Como cabras, digamos. Entonces llegás 2 menos 5 y te vas 7 y 5. ¿Tiene algún sensor, algo? Sí, les podemos poner un coso eléctrico o algo. No, cierren las puertas y listo. Ah, pero no, pero vos te tenés que quedar. Pero tenemos cerveza para los adultos. Bien. Tenemos puff para que se vayan desparramando en diferentes lugares. Y le hacés una marquita a los pibes y al padre para que después machéen. Para que machéen. El padre no sabe quién es. Estos borrachos. Oh, no. Entrás con dos pibes y te llevas dos. Bueno, está bien. Te toca el que te toca. ¿Y dónde es esto, Gabichu? Es en Dorrego y Corrientes. Dorrego y Corrientes. Ah, perfecto. Cerca de la cancha de Atlanta. Es en Corrientes y Dorrego, en realidad. Claro. Sobre Corrientes. Sobre Corrientes. Sobre Corrientes. Qué bárbaro. Tiene que chivear una cosa y lo hace más. Una cosa. Corrientes. Porque vos me hablás a mí, pero es ella la que... Esa es la que sabe. Corrientes y Dorrego este domingo de 2 a 7 de la tarde. Espectacular. Nosotros tocamos las 6. Podés venir en cualquier momento. Viste que cuando pagás la entrada que dices a aprochar todo. Claro. Desde las 2 hasta las 7 nos quedamos ahí. Está buenísimo. Podés venir un rato también. Bien. Pará. ¿Y edades? Sugerís alguna particular. Entre 3 y 11. 3 y 11. Hay telas para que se cuelguen los pibes. Buenísimo. Se cuelgan, pero viven después. Son telas de colgadas. No, no, no. Todo garantizo. O los podés dejar colgados ahí toda la semana. También. Los vas a buscar a fin de año. Bueno. Y después hay cosas para dibujar y hay maquillaje. Ayúdame con esas cosas. Hay biblioteca. Claro, hay una biblioteca. ¿Hay wifi? Sí. Bien. Hay wifi. Para saber si ponen los pichines. Pichines. Ah, ese es fichines. Buenísimo. Las entradas hay que sacarlas antes o estás ahí. Ticketek. La podés sacar ahí. Muy bien. Recomendamos. Queremos que las saquen antes. Espectacular. Corrientes y Dorrego entonces este domingo de 14 a 19. Y a las 6 tocan los raviolis, que es el plato fuerte del evento. Señoras y señores. ¿Y ya nos pueden tocar un poco ahora? ¿A qué te referís? Dale, dale. Tontón. Dale, dale. ¿Qué tenemos? ¿Qué quieren? ¿Tenemos temas nuevos? ¿Quieren temas nuevos? Yo quiero nuevos y clásicos. Bueno, ¿cuál querés? Decimos cuál querés. Empecemos con un clásico. ¿Puede ser o no? Sí. El que vos quieras. Bueno, vamos con el turno tarde. Sí. Un poquito el turno tarde. Dale, dale. Sigue esa pregunta, ¿eh? Pasa los años y sigue. Sigue esa pregunta. Hasta que termina la escuela. Sigue la pregunta. La pregunta es, ¿por qué te mando al colegio? ¿Por qué te mando al colegio? Si en Google está todo. En la decha está. Sí. Hay que hacer la nueva versión de ese tema. Ya nos dimos cuenta que no hacía falta. Igual, ¿por qué te mando al colegio? Porque si no tenés que criar los bols. Claro. No, porque a la mía la quería un youtuber. Ah, perfecto. Que me va a mandar una notificación cuando más o menos está alfabetizada. Los raviolis. Esta introducción nos la fanó una banda inglesa y estamos en litigio. Ajá. Sí. Son rechor. Me parece que el cantante murió. Me parece. El cantante nos está presentando. Bien. Por suerte. Todas las mañanas me levanto para vos. Te alzo en tu cama y te cargo con amor. Te saco el pijama y te pongo el calzón. Te ato los zapatos sin que salgas del colchón. Qué tierno. No. Levanten las manos, por favor. Vamos para allá. Te hago el desayuno, chocolate y alfajor. Te cepillo el pelito y te pongo el camperón. Salimos el invierno cuando aún no amaneció. Te acompaño a la escuela y cada día pienso yo. Por qué no te mandé al turno tarde, al turno tarde, al turno tarde. Por qué le hice caso a tu madre, a tu madre, a tu madre. Despertarse a esa hora es sin morales pa' sufrir. No sirvo para nada si no se puede vivir. Cenamos a las ocho y a las nueve a dormir. Parezco un jubilado, así yo no quiero seguir. ¡Ey! Cállalo, Petronello. Nada, 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 nada. Son más vagos que no es prender y son burros. Me siento identificado, nunca quise ser muy culto. Y los maestros son malos y el ambiente me dio todo. Esos eran mis amigos, mucha joda y poco estudio. Por qué no te mandé al turno tarde, al turno tarde, al turno tarde. Por qué le hice caso a tu madre, a tu madre, a tu madre. Cuando ya está anocheciendo tengo mucho para hacer. Bañarlas, despiojarlas y hacerles de comer. Prepararles la mochila, la ropita de a dormir. Pero antes un cuendito y dientes me quiero morir. ¡Ey! ¡Oh, oh, oh, oh! Cántalo vuelta y media. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Y así aprovechas el día y podés hacer mil cosas. En invierno yo prefiero estar tapado con la colcha. Y así el nene sale, responsable de verdad. No le arruine la vida, ya tembló por tu vida. ¿Por qué no te mandé al turno tarde, al turno tarde, al turno tarde? ¿Por qué le hice caso a tu madre, a tu madre, a tu madre? ¡Vamos a la bonita! ¡Oh, oh, oh, oh! Y termina la semana peor que una maratón. El sábado es el día para dormir un montón. Pero a la madrugada, el primer rayo del sol me despierta como un gallo. Mi vida ya se arruinó. ¡Vamos los raviolis todavía! Y bueno, vos cumpliste años ayer. Sí. Feliz cumple. Gracias, Gavichu. Hoy cumpleaños mi compañera. ¿Sos sindicalista? ¿Tú pareja? No. Tu pareja. Sí, ya sé. Dale un beso grande. Bueno, bueno, está bien. Decirle que Jairo nos hizo una canción que se llama Los Geminianos. Los Geminianos. Ayer me la regaló. El baterista de Inestable también de Geminiano. Sí, también. Bueno, es un temazo. Y aprovecho y le mando un beso a Fermín Fábregas, que hoy también cumpleaños. El sobrino de oro. Mi sobrino. Bien. Bien. Así que esperaba que... ¿Y cuál era la pregunta? No, porque vos sos difícil de regalar o fácil. ¿Jirafa? Te regalan y te gusta lo que te regalan. Sí, me gusta. No, no. No, no. No, no. A ver, hicimos una torta. Ayer Julieta me hizo un regalo espectacular. Sí. Si me hago la quería arreglar, la histórica. Muy caro. Dos paltas. Dos paltas. Un maple de huevos. De granja. Come mejor que uno esa gallina. Sí. Come mejor que uno. Y un pan de esos panes que vale la pena. Pero Nacho le regaló una planta y la dejó acá. Ajá. Se la olvidó. No, no. Dejarlo acá es feo lo que dice. Me lo olvidé. No la dejé a propósito. A ver, no. Peor si la dejé. No, yo sé que es peor. No, no, pero soy fácil. ¿Tu mujer es más difícil, decís? Mi mujer, ¿en qué sentido me decís? Dale, los regales. Mi mujer es muy difícil de regalar. También estás hace muchos años y ya no sabés qué comprarle. No, siempre fue difícil. Siempre. ¿Alguien tiene problemas así de regalarle al otro, que el otro se enoja, así, o somos nosotros dos nada más? No, que se enojen. En casa hay medio una cosa de no nos regalemos mucho. No gastamos mucha plata. Ah, ya llegaron como a ese punto. Nacimos medio en ese punto. ¿Qué le has regalado? Y no lo usó nunca. ¿De verdad? Porque no le gustó el auto. ¿Vos me estás hablando en serio? Estoy hablando en serio. ¿Hace espectacular? ¿Puedo aplaudir? ¿A quién? ¿A quién querés aplaudir? A la vida. No lo usó. Lo iba a hacer a la gran pandilla. ¿Vos me estás diciendo que le compraste un auto y no? Un auto le compré. Pero pará, eso hay que charlar un poco. Charlemos un poquito por eso. ¿Vos no le dijiste, che? Nunca le dijiste, ay, mirá qué lindo es este. Era un auto, porque estaba poniendo a manejar. No era un lindo auto. Era un auto que estaba para manejar. Ya no digas la marca, porque si dijiste que no era un lindo auto. No, era un auto viejo. Bien. Era una, digamos. Ya está, no se hace más. Ok. Pero estaba bien para aprender. Tenía aire acondicionado, todo. Sí. No lo quiso. Y no le... Y lo dejaste acionado y no lo usó nunca. ¿Vos tenías auto, además, o no? Yo tenía auto, claro, por supuesto. Y bueno, lo vendiste. Lo compraste y lo vendiste. Lo vendimos al tiempo, sin uso, prácticamente. Pero la frustración. Para mí, es terrible. Yo te banco ahí, ¿eh? El regalo de tu vida. Le estás regalando un auto. No, aparte ya venía de malos regalos. Claro. A mí se consulta igual, ¿eh? Tenía que consulta. A mí se consulta. Es mucho no usarlo, es un poco mucho no usarlo. No, no fue en consulto. Es como regalar un perro también. Si no le consultás, le estás dando un problema también. No, no fue en consulto. Pero me pasó comprarle cosas muy lindas y... Para vos. Hoy la pegué, ¿eh? Linda. Hoy todo bien. Hoy hicimos todo bien. ¿Qué le regalaste? Mucha ropa, mucha guita le metí ahí. Como mucha marca buena. Dale, ahí no hay error, no hay error. No hay error, pero bueno, esta canción está dedicada para Andréita. ¿Cómo se llama la canción? Si no te gusta. ¿Cómo se llama? Nunca te gusta. Nunca te gusta. Es nueva, no tiene todavía. ¿No tiene qué? No tiene título. Pero la hicimos nosotros dos porque los dos sufrimos mucho. Ok, adelante. Amor mío, querida compañera. Se acerca otra vez esta fecha maleva No es que no te quiera, es que me hace daño Pensar el regalo de tu cumpleaños Yo quiero hacerte feliz, pero no sé cómo mujer Una vez lo logré, pero no sé qué es lo que hice bien Quisiera tener la bola de cristal Y así comprender que te debo regalar Y es que nunca te gusta Y es que nunca te gusta Y es que nunca te gusta, nunca te gusta nada Y es que nunca te gusta Y es que nunca te gusta Y es que nunca te gusta, nunca te gusta nada Oye Gabriel ¿Qué pasa Valeria? Que los regalos que tú me haces son una verdadera porquería ¿Y cómo iba a saber yo que no te iba a gustar la Playstation 5 Valeria? No me conoces Me siento perdido, hay mucha neblina Minimizo los riegos, voy a vitamina Recorro la tienda, apelo a mi instinto Te compro un saquito parecido a uno que tenés, pero distinto Pero yo ya puedo ver Que no te va a gustar Que el talle estaba malo Que el color no se usa mal Quédate tranquila mujer Se puede solucionar Como te digo siempre Si no te gusta en el outlet lo podés cambiar Lo podés cambiar No podés cambiar Vamos a ver Y es que nunca te gusta Y es que nunca te gusta Y es que nunca te gusta Nunca te gusta Nunca te gusta nada Valeria Y es que nunca te gusta Y es que nunca te gusta Y es que nunca te gusta Nunca te gusta nada No me comunicas lo que te gusta Y es que nunca te gusta Y es que nunca te gusta Y se acierta el regalo Tan cielo Tan cielo Vamos Vamos los raviolis Temazo Temazo Esto es una canción de amor No estoy diciendo que me hinchan las pelotas No para nada Da toda la vuelta ¿Y vos cuándo cumplís a Bichu? El 24 pero de febrero Bien Y los regalos que ella te hace ¿Te gustan? A mi me viene bien medio todo Claro No te veo vestido Y digo claro Este se conforma medio con Aparte hace muy buenos regalos Ah Te abre un poco bronca también Mucha bronca Claro Me regaló un camado Y se lo dejó estacionado en la puerta ¿Cómo que hago? ¿Entendés? Y le regalé otro auto Claro Pero preguntale antes Un poco querés que te regale algo que no te gusta Como para reprocharlo Una vez me regaló unos CDs vírgenes Te pusiste contento No y fue como un Sí fue como Y un poco me indigné ahí Pero como no me importaba Porque la pareja se construye con reproches también También Se construye con reproches ¿Quién tiene razón? Eso es todo Sí No y también las cosas que se juegan Yo no Andá a saber qué pasa En la fecha del cumpleaños Con el regalo En un momento En el que nosotros Con la Con la Mi nena Mis hijas Soltábamos Como dijimos Mira, yo te regalamos Lo que vos haces con esto Y lo que te pase Ya no es nuestro Claro Toma Claro, claro, claro Gavichu ¿Qué tema te hubiera gustado componer? Que compuso otro artista Ah Un montón ¿Por ejemplo? Eh ¿Puedo pensar la pregunta? Valeria Preguntá a Valeria Valeria Si quiere contestar Valeria También Yo voy pensando Hay alguna canción O esa canción Que decís Esta la podría haber compuesto yo Y se le ocurrió a este guacho Sí Puedes seguir cambiando la pregunta Hasta que te cuadra Sí, pero vos seguís con Valeria Porque yo Son dos preguntas que tengo pensadas Pero nunca lo pensaste La chica esta ¿Cuál? La de La que Nunca te pregunté La de nunca te pregunté Ah, sí Nadie te preguntó Nadie te preguntó Nadie te preguntó Nadie te preguntó ¿Cuál era esa? Esa se nos ocurrió A nosotros Pero ya se le había ocurrido a alguien A ver Que queríamos hacer sobre la crianza Claro Que es como viste La que viene y te dice ¿No te parece que ya tiene que dejar el chupete? Ah Nadie te preguntó Nadie te preguntó Nadie te preguntó Me parece que no tiene que dormir en la cama de ustedes Nadie te preguntó Nadie te preguntó Y estábamos hablando La escuchamos un día acá me parece Claro Porque ya estaba hecha la canción Porque ya existe la canción Porque es de Coldplay Una lástima Es de Coldplay Él la está buscando a Nacho Acaba de agotar su séptimo River Entonces la conoce toda la gente Si está llenando el estadio ahora Con esa canción Sí A ver Levanta Nacho Levanta ¿La compró? No, creemos que no No, no Bien Y siempre en tu cabeza ¿Fue la idea de armar una banda para niños? ¿O surgió casualmente? No Casualmente Casualmente En realidad veníamos con esta idea hace mucho Yo no tenía la idea de que iba a trabajar con niños Desde siempre Era como que en un momento Los odiás ¿Cómo dice? Los odiás un poco Claro, ya está Yo ya estoy de esto Pero en un momento empecé a trabajar con chicos Y nos conocimos con Vale Y quisimos componer cosas para chicos Y no nos salió nada Nos juntamos muchas veces Nos juntamos un par de veces Un par de veces Pero no nos salió nada No hubo nada Bueno, no Hubo una canción que 15 años después la terminamos Es cierto ¿Cuál? Yo te vi Yo te vi Es linda esa canción Es muy linda Muy linda Y 15 años después Terminamos un año nuevo en un estado que no Sí Pero es linda la canción Y es verdad lo que dicen que el público así infantil es el más difícil O es un mito Nos preguntan mucho eso Perdón, perdón por ser tan obvio No, no, no Perdón Por preguntar lo que preguntan todos De lugares comunes Sí No, no es Me parece que sea el más difícil Me parece que es el más auténtico Que si no les gusta Se van Claro Y te van caminando Y vos te has cantado la canción Y te estás diciendo Esta parte te va a gustar De la canción ¿Les ha pasado eso mucho? Que se vayan o no? Tratamos de que no No, no, no pasa Suele ser bastante cautivante Tocar en lugares cerrados Para que no se vaya a nadie Los a bombas Tratamos de tocar ¿Cierran? Bien Este domingo entonces De 2 a 7 de la tarde En el Art Center Ahí en Corrientes y Dorrego Sí Gran festival Con los raviolis A las 6 de la tarde Mandaron gorritas Buenísimo Del festival Vamos todavía Muy bien Es una gran salida para este domingo Te resuelve Y además los pibes la pasan bien ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? Camarones Bueno Los raviolis con nosotros ¿Con qué cerramos chicos? Podemos hacer un Podemos hacer cortita Y después tender ¿Podemos hacer una cortita Y después tender? Sí, sí, sí Dale La cortita ¿Cuál es? Se llama malos negocios Y después tender Y después tender Malos negocios Es autobiográfica Con el Duna y todo Todo es autorreferencial Todo O sea Malos negocios Cuando uno es padre Hay malos negocios No, no Ese es el primer mal negocio Económicamente Salvo para amarla Y no es un buen negocio Exactamente Bien Pero además Dentro de la paternidad Uno va tomando decisiones Que son todas muy mal Ya lo sabés Muchas veces lo estás sabiendo Mientras lo haces Pero no queda otra No queda otra Y entonces esta es la de la mascota Vamos Es un homenaje a dos minutos Muy rapido Ella se quiso comprar un hámster Un hámster Me prometió que se iba a ocupar Ocupar Argumento que ya era responsable Mentirosa Y el acerrín Le iba a cambiar Y el cánter Yo le compré Y la pecera Yo le compré Y la comida Yo le compré Para todo el año Al principio Todo fue muy bello Muy bello Jugaba con el hámster Un montón Ahora hace dos años Ni lo toca Ni lo toca Y el acerrín Se lo cambio yo Y el hámster No se quiere morir Y el hámster No se quiere morir Y el hámster No se quiere morir Un mal negocio fue Y un saludo A todos los hámsters Que están allá Vamos con Tender Dale que cerramos Cierra los raviolis En vuelta y media Tender este domingo Los vemos Gracias chicos Gracias por haber venido Gracias por invitarnos Que lindo verlos siempre Invítenos todas las semanas Porque no venimos todas las semanas Gracias Yeah baby Mira a esos jóvenes Que vienen de bailar Pasaron la noche Sin descansar En cambio Nosotros nos quedamos Con los peques Uno tenía fiebre El otro tenía herpes Oh Fuck the channels Fuck it up What your feet is gonna get What your body is gonna get Oh Parece que se quebra Por las redes sociales Se eligen por las fotos Y si se gustan sales En cambio Nosotros en el viaje De egresados Nos pusimos de novios Y quedamos enganchados Tendidos 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 Ahora sacan fotos De todo lo que hacen Se besan entre todos Y despues los comparten En casa tambien Tenemos mucha acción Lavamos la ropa Y la sacamos al balcon Tender Como te gusta que abra mi tender Y como cuelgo la ropa en el tender Y te acomodo el calzón en el tender Y tú me miras colgar en el tender Como mi ropa interior en el tender Alguna está para tirar, baby Igual la uso Tenemos un tender reforzado Con alitas de costado Que permite un buen aseo Y hasta entra un acolchado Tender Como te gusta que abra mi tender Y como cuelgo la ropa en el tender Y te acomodo el calzón en el tender Y tú me miras colgar en el tender Como mi ropa interior en el tender Alguna tiene el elástico vencido, baby ¡Qué más cómodo! El tender está medio oxidado Abollado, roto y despintado Algo tiene que cambiar O vamos a estallar Nosotros no tenemos tinder Porque nosotros tenemos tinder Porque nosotros tenemos tinder Porque nosotros tenemos tinder Hay everybody Nosotros no tenemos tinder Porque nosotros tenemos tinder Hay monogamia Nosotros no tenemos tinder Porque nosotros tenemos tinder Hay matrimonio Nosotros no tenemos Tinder, ¿por qué nosotros tenemos Tinder? Nosotros no tenemos Tinder, ¿por qué nosotros tenemos Tinder? Nosotros que tenemos Tinder, algunas veces queremos Tinder. Los raviolis, fuerte el aplauso, aquí en Vuelta y Media. Recién es martes, el peor día tal vez. Desde Buenos Aires, suena Urbana Play 104.3, una nueva experiencia. Movistar con todo es con Celu.